Y muy buenas a todos, estamos aquí en Scribblenauts Ultimate y noticias, noticias, un momentito, me cae wind, mis alitas, noticias, que os tengo que decir, vale, a ver, os dije, che que os dije que iba a subir esta serie en, contando cosas que me pasaran a mi en mi vida, vale Lo voy a hacer, pero lo estoy preparando, y quiero que salga bien, quiero que salga perfecto, lo voy a hacer, este va a ser un gameplay normal porque me di cuenta de que joder, de que desbloqueé este mundo, esto lo he desbloqueado, vale, me hice todo esto entero Y bueno, voy a ir haciendo, cuando no hable de mi, voy a ir haciendo niveles, vale, niveles enteros si puede ser, o la mitad de la nivel, a ver, me he ido a los desagües de la capital, vale, a ver Ah, y también estoy preparando una serie en 2.0, vale, ya que he llegado a los 100 suscriptores, pues bueno, pues una serie en 2.0 Los otros peces se ríen de mi, ayúdame a darles un buen susto Joder, espera Vamos a tomar el párgula Claro que si Estoy lista para dar la bienvenida a los nuevos alumnos What the fuck? Pues vale O sea, no sé si lo tengo que ayudar o no, pero No sé Debe haber una mejor, es hacerse de esta basura ¿Y si la hago invisible? Nah, pero invisible no Se puede editar un objeto No lo entiendo, me voy Pues Debe haber alguna manera Joder tío, no sé lo que tengo que hacer aquí, eh ¡Hostias! Espera Un espejo Es feo, es feo, sí Debe haber alguna manera Joder tío, no sé lo que hacer, eh De verdad Bueno, estos capítulos van a durar entre 10 y 15 minutos, vale Debe haber alguna Una papelera Mierda Mierda Eh Debe haber Joder tío Yo que me sé Limpio Nada tío, no sé lo que hay que hacer aquí, eh De verdad Este tenía una estrella No, esto no tenía nada Voy directamente a por las estrellas porque es lo que me interesa Porque es que esto no sé lo que tengo que hacer con esto A ver Unas tijeras Hala Adiós Eh No, esto no Salva a las langostas Engañar Y comer Y paz Hola Ahí la tienes Ja, ja, ja A ver A esto no le tengo que hacer nada, ¿no? No, vale No, tío Hay que conseguir hacer esto, ¿o qué? No me digas eso, por favor Para arriba no se puede O sea, tío Debe haber Algún Una mejor forma Y si los 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 destruyo, vamos Con una metralleta Ya no está ese, ¿no? Pues venga, ahora este Espera, creo que no le he dado, ¿no? Acá ¿Dónde está? Ah, pues sí Vale ¿Eres tonto o qué? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Que me atacan ahora las langostas Pero, 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 pero ¿Qué dices? Me va a terminar la langosta, tío Ah Tío, me voy a poner la garona Vale, a ver Entonces queda por hacer algo Tiene que ser Con el monstruo este Ah, igual Igual si salgo con él Puedo ¿Pero qué tengo que hacer, tío? Pero a ver Aquí Aquí hay alguna estrella o algo Ah, no, ya está Bueno, pues vamos a otro Sí, vamos Siete minutitos Un poquito más Quizás siete Con algo A la herida de La virgula Mmm, interesante Vale, ahí sí que hay una estrella Vale Primero Voy a tirar esto Uno de estos artefactos Es Falsificado Uno de estos artefactos Es falsificado Ah, falsificado Un falsificador ¿Se puede? No Uno de estos artefactos Es falsificado La policía Igual puede hacer algo Con tilde bueno Bueno, voy a hacer esto Además voy a crear obras Ah, se refiere a esto Vale, vale Ahora lo haré Eh, vale ¿Qué tengo que hacer? Hoy se inaugura el museo Coloca algo En los marcos Que seguro Que agradará A los mecenas ¿Qué marcos, tío? Coloca un objeto Dentro del marco Que encontraría Artístico Eh Eh Pintura Vale, ahora este Ahí viene otro ¿Qué le gustaría ver A estas mecenas? Vendas Vendaje Pero, what the fuck Joder, tío Eh, pirámide Sí, pirámide Sí Jodo El más grande Era pirámide Que el cuadro Vale, a ver A ver tú Calabaza Calabazín ¿O una otra calabaza? Hola Venga, venga Una cabeza No, una cabeza No, eh Un sombrero Esta persona Llevaba sombrero ¿No? Sí Bien Ya tengo el El esto Bien 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 Bueno, estoy preparando Otra serie de Minecraft Vale La serie de Minecraft From Toonsfly Sigue, por supuesto Tengo muchas series Hay alguna La de la NBA No estoy grabando tanto Vale, porque estoy avanzando yo Para llegar a los playoffs Vale A ver si sabéis lo que son Los playoffs A ver si pongo esto Falsa Tío, es que no sé Qué le Puedo decir Es que no No lo entiendo No lo entiendo Eso no lo entiendo, eh Necesito algo Que me ayude A unir estos huesos Hala, eh Oh, qué bonito Ayúdame a sortear Al guardia Y a la cámara de seguridad Eh Invisible Hola, compañero Hasta luego, eh Guardia de seguridad No, nada La niña de este cuadro Se ve muy sola Vamos a ponerle un niño Perfecto Vamos para arriba Cuando acabamos esto Me piro, vale Es que he visto Que hay muchísimas cosas Que hay que hacer Acaba mi exposición Acaba mi exposición What the fuck Ah Yo qué sé Un barco Perfecto La esfinge Madre mía Este tiene una cometa Sí, este es el de El gacho ese Que jugaba con la cometa Y que se electrocutaba Con la llave Y así descubrió La electricidad O algo así Cultura Y este Telescopio No, no es este Este gacho ¿Quién es? George Washington George Washington George Washington Tío George Washington ¿Qué hizo? Le doy a una espada What the fuck No sé lo que Lo que quiero decir Pensaba que era ¿Cómo se llamaba este gacho Que descubrió El telescopio? No me acuerdo, tío ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Bueno Vamos a salir de aquí Es que esta pava ¿Cómo es la ayuda De la tía? Esta del principio, tío Ah Uno de estos Artefactos Es falsificado Me cago en todo Lo cagable ¿Un detective? ¿Un detective? ¿Qué puedo decir? Joder ¿En serio? Y era esta Vale, nivel completado Hostia, pues entonces El otro Un momento Este Este Me cago en todo Lo cagable, tío Me falta uno ¿Pero cuál? Bueno, cuando acabe este Voy a ver Si lo puedo acabar Claro Ah, sí Hostia Este Una mano Tío, estoy lista para Para dar la bienvenida A los nuevos alumnos Tío ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga, tío? Estoy lista para Alumnos Manos Majo Muy bonita Sí, pero qué Tío, estoy lista Para dar la bienvenida A los nuevos Alumnos Anemona De disco Majo Hostia, tío Para darle la bienvenida Cartel No, tío Eso no Cartel Bienvenida Tío Me cago en la hostia, tío Una pancarta Tío, un cartel Me cago en todo Un cartel Tío, ya me cago en todo, eh Un momento Voy a ver si Encuentro por internet Lo que hay que hacer O si se me ocurre O lo consigo hacer Vale, ya me cago en Todo lo que hable Esto es un coral ¿Vale? Y en los corales Viven los peces Entonces voy a poner aquí Un pez Y ya está Ya está Madre mía Nivel completado Vale, joder Vale Pues bueno, veis Como veis aquí 12 estrellas No sé qué La verdad es que no sé Cuánto tengo Pero fijaos En niveles 40, 50 Hasta 50 estrellas Que lo van a hacer Bueno, pues en el Próximo episodio Nos Veremos aquí Así que bueno Live favoritos Si queréis ver más Suscribiros Vamos a empezar una serie En la que se verá mi cara Primero un especial En el que estaré enseñando Mi cara Y diré quién soy Y todo eso Vale, os explicaré Quién soy y todo Y luego pues una serie Vale En 2.0 Así que bueno chavales Si os ha gustado Live favoritos Suscribiros Comentar Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!